¡Muchas gracias a todos los miembros del canal! ¡Sois enormes! Hoy tenemos otro sorteito para esta semana con Tiger en el que vamos a sortear un pase flex y un pase mensual Este sorteo creo que será igual que el otro día, bueno, en una semana, ¿vale? A mí que me dé tiempo de poder recargar y demás Y nada chicos, mucha suerte a todos y a ver qué tal sale esta partida No me gusta mucho la doble escopeta, la verdad La doble escopeta no me gusta mucho Tiene muy poco daño Creo que lo habían mejorado, yo que sé, pero al final está casi igual, ¿no? No sé Ah, me quedan franquichos Ah, está, la de TR me parece mejor que la doble escopeta porque en verdad tarde te lo han recargado que onda con el con el torneo este de sanar que estuvo genial a mi me vale mucho eso de del premio en metálico bueno en metálico en metálico porque eran como 100 dólares para el ganador para el primero de escándalo hermano de escándalo también diamantito pero no fue una delicatessen a mi me mola mucho lo que quiero que arreglen ahora son algunas texturas de tcd yo lo tengo puesto ahora en calidad imagen media porque no me gusta nada el lo que tiene en calidad ¿sabes? no me mola nada no me mola nada no me mola nada tío se ve como el culito tío la calidad baja se ve como un móvil o sea lo han querido hacer como un móvil o sea lo han querido hacer como un móvil y al final pues no lo han hecho bien lo han hecho fatal un poco de escudo me vendría bien porque bueno en mi paso estoy nulísimo me destroza que ahora mismo en calidad media voy a 85 fps o sea lo que se me está pegando unos tirones en el juego más rico más rico cada vez que me cargo a alguien yo noto lo más grande o si me revienta a mi también lo noto noto el tirón ese que te da y eso eso no sé no sé no sé si es del juego no sé a ver bueno y ese ¿dónde coño ha disparado? yo no me acordaba que este corría así no me acordaba que este corría así bueno este está disparando igual a yo que no nadas no me acordaba 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 se lo ha bugueado eso es otro bug se lo ha bugueado, no se podía mover ¿what? ¿habéis visto que se ha quedado quieto? madre mía, y eso y el otro bug que hay así en plan el de que aparece como una textura al lado de tu brazo en plan como si tuvieras una manta eso es otro bug, tío, pero se ve que coño lo está pasando le están como criando bueno, coño, creía que no avanzaba el coche otro bug guapo de estos es que el coche te vaya a dos kilómetros por hora, o sea, te vaya súper lento y está imposible que vayas a algún sitio con él no sé si os ha pasado que el coche a veces cuando te monta va súper lento es que, uff, puf, 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 puf demasiado loco el tigrito ese se ha quedado súper bendido pero bendido que se le da y esto, de que tenemos los craseos flipa los craseos los tenemos yuuu yuuu Ok. Si, joder. Bueno, el Spiderman. La llamada. Madre mía. Así me puedo ir ya de aquí, ¿sabes? Me molaría. Ya. Me molaría pirarme ya de aquí. Me molaría. Vamos. 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 ¡Pum! ¡Hay la lentita, tío! vale, bando pelando y veo donde esta la pena vale, este es el tic que la encerreo por aquí cerca está cerca, está cerca está cerca, está cerca 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 está cerca